La ventaja que permite el sistema de construcción modular sobre contenedores marítimos reciclados es la capacidad de movilizar esta casa contenedor prácticamente a cualquier lugar del territorio nacional, es decir, cualquier lugar que permita el ingreso de un camión con este contenedor y una pluma que es la que hace la implantación del terreno. En el lote simplemente lo que se tiene que tener previamente es unos pequeños pilotes que van a recibir esto y obviamente las conexiones de energía y los desagües. Así que es viable pensar que esta casa construida aquí, los contenedores vienen desde puertos de Buenos Aires, nosotros los adquirimos, pero hay varios lugares más donde normalmente se abastecen. Y a partir de ahí pensamos que luego de producirla ya se lleva terminada hacia cualquier destino que sea necesario colocarla. De hecho hemos tenido muchas consultas en este tiempo por gente que tal vez tenga lotes en lugares de vacaciones, en lugares cercanos y no tan cercanos, en realidad también hay como proyectos para cuestiones más lejas, lugares donde también es muy difícil por ahí conseguir mano de obra para generar obra tradicional. Entonces esta es una alternativa también muy rápida y muy económica, mucho más económica digamos que la construcción tradicional, en el orden entre el 30 y el 40%. Así que son como muchos factores que se conjugan en esta primera experiencia que nosotros realizamos con Boku Homes para casas en contenedores. Cuando nosotros pensamos este tipo de viviendas con los contenedores vimos la posibilidad de que nos da para proyectar de diferentes maneras y se puede modular varias cosas. En este caso en particular el showroom que hicimos es una vivienda de un dormitorio y conjugamos, unimos dos contenedores de 20 pies cada uno. Da la posibilidad obviamente de hacer otras cosas, en este caso en particular tenemos este, pero en la página nuestra de Boku Homes mostramos también la posibilidad de hacer de un solo dormitorio o de hacer de dos dormitorios con un contenedor de 40 pies y bueno, un montón de cosas más. Queríamos agregar también que se pueden apilar hasta ocho contenedores, o sea que se pueden hacer en pisos, en altura. Respecto de la aislación están totalmente aislados, ya sea la parte del techo como las paredes. Tenemos aislado con cámaras de aire, con poliuretano expandido, con fenólico, con placas de yeso y con una pintura muy especial que es a base cerámica que también sirve de aislación. Con respecto a las conexiones, como decía Fabián antes, de los servicios, al estar elevada unos 40 centímetros más o menos del piso, todas las conexiones de los servicios, o sea el ingreso de servicios de salida, de desagües, están hechas por debajo del contenedor. Entonces cuando vos lo trasladás a un lote, depende de la estructura que tengas el lote, si tiene pozo ciego, cloaca, lo que fuere, se conecta desde ahí abajo directamente a la cloaca o al pozo ciego y de la misma manera ingresa al servicio, ya sea el agua o, en este caso sería la electricidad si es subterráneo, sino por aire. ¡Gracias! ¡Gracias!